Denuncian, policía quita la vida de un disparo en la cabeza a un recogedor de botellas. En Santo Domingo Este, miembro de la Policía Nacional en ese municipio, le arrebata la vida de un disparo en la cabeza a un recogedor de botellas de 52 años. Denunciaron y denunciaron familiares de la víctima. El hecho tuvo lugar el pasado 30 de julio, a la una de la madrugada. El vencido respondía al nombre de Próspero Medina Montero, quien residía junto a una hermana en el sector Los Valientes, de esa demarcación. El oxizo era oriundo de Postre Río, pertenecente a Ney. El presunto causante de su deceso ha sido identificado como el cabo Emeredín Encarnación Mosquica, motivado a perpetrar el homicidio cuando su víctima, alegadamente, le rayó el bonete de un vehículo. Cándido Medina, primo hermano del malogrado hombre de su lado, al realizar la denuncia, indicó que no quiere ninguna represalia, pero que este deceso de su familiar no puede quedar impune. Nuestro pariente era totalmente inofensivo. Si usted le decía que se tirara en un charco de lodo, él lo hacía. No había razones para quitarle la vida, refirió el denunciante. De su lado, Eugenia Medina, hermana del extinto señor, comunicó que tanto la Fiscalía de Invivienda como el magistrado Gilberto Castillo, le entregaron un documento indicándole que acuda al lugar donde le cegaron la vida a su pariente para ver si hallaba casquillos o una cámara de vigilancia como evidencia del caso. Es increíble como ellos que están para investigar, le piden a la gente que sean ellos que busquen las pruebas, Dios mío. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adán Lester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial. Actualízate.